Interesante ha sido la explicación de Pablo Iglesias sobre por qué se quedó con una tarjeta de móvil que no le pertenecía, porque esa tarjeta era propiedad de Dina Busselham. Sin embargo, Iglesias accedió a su contenido y decidió mantenerla en su poder durante meses. Cuando le han preguntado por qué lo hizo, esta ha sido su respuesta. Imagínese lo que supone para una mujer de veintipico años saber que esas fotos íntimas suyas acaban en manos de Oki Diario, de Eduardo Inda, de Villarejo. Yo examino el contenido y veo el contenido de lo que hay ahí y tomo una decisión, que es no someter a Dina Busselham a más presión. Es decir, Pablo Iglesias decidió que no convenía someter a más presión a Dina Busselham, una mujer que es mayor de edad. Bienvenidos una semana más al Mundo, al Rojo, el programa, que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con la resistencia a esa dictadura mediática que quiere acabar con las libertades y con la nación. Y un aviso a todo ese marxismo cultural, que sepan que la resistencia solo se pone de rodillas ante el todopoderoso. Hoy tenemos, amigos, un programa excepcional. ¿Por qué? Porque el caso Dina está hasta que se sale, cada día hay más noticias y empezamos a descubrir la verdad. Hay indicios claros de que esto no es un lío de faldas, como pretende presentar la prensa, sino que detrás de todo esto son las relaciones de Dina Busselham con los servicios de espionaje marroquí y el cambio de actitud del señor de Podemos, del líder de Podemos, de Pablo Iglesias, en su relación con el polisario. Eso lo vamos a ver hoy, amigos. Muy importante. Señor Iglesias, ya le tenemos en contacto con tres potencias extranjeras, con Venezuela, con Irán y con Marruecos. También vamos a hablar de ese expediente desclasificado de la Fundación Rockefeller, donde hablaba en el año 2010, atención en el año 2010, de una pandemia con las mismas características de lo que se ha visto en estos instantes. Y que eso significaría, amigos, utilizarían esa pandemia para ir poco a poco socavando las libertades de los ciudadanos y coger como modelo un estado totalitario. Lo vamos a ir viendo aquí, en el Mundo Rojo. Y, sobre todo, no se vayan. ¿Por qué? Porque tenemos un auténtico bombazo informativo. No se lo pueden perder, que a lo largo del programa lo iremos desvelando. Si ustedes se van, se lo perderán, porque hoy tenemos al mejor equipo, a los mejores. Con nosotros, en el Mundo Rojo, va a estar el gran Carlos Cuesta. También, amigos, en el programa de hoy, don Roberto Centeno, que nos va a hablar de esa regulación masiva de inmigrantes que quiere hacer Podemos. Aquí, en el plató, nuestro economista de cabecera, el señor Francisco Simón. Don José Luis Corcuera, que va a poner firme a Pablo Iglesias y hablar del caso Dina. También va a estar con nosotros la experta en geoestrategia, Cristina Martín Jiménez. Y, cómo no, nuestro biólogo de cabecera, que va a poner orden en todas esas informaciones que vienen sobre el coronavirus y que, lógicamente, tenemos que descifrar con un experto. A todos ustedes, deciros dónde nos pueden ver, en la TDT de Matriz, en la Frecuencia 57, en la 8 de Mediterráneo, en la Comunidad Valenciana, en la 8 de Zaragoza, en Aragón, en el Canal 10 de Tenerife, en las Islas Canarias, en la 12TV en Sevilla. Si ustedes no están en estas comunidades autónomas, pues nos pueden ver en www.eldistrito.es o www.distrito.tv.es. En las redes sociales nos pueden seguir en Twitter, en arroba mundo al rojo o hashtag mundo al rojo, en Facebook, en Distrito Televisión, en YouTube, en Distrito TV. Hasta aquí un fuerte abrazo a nuestra querida Mari Carmen y a todos los seguidores que tenemos también en YouTube. Decirles dónde pueden mandar sus video denuncias, en el teléfono de WhatsApp, en el 669-728-673. Y vamos a empezar, amigos, porque son muchísimas las cosas que pasan en este país. Estamos hablando de un país donde uno ocupa tiene más derechos que el propietario de la vivienda. Estamos hablando de un país, amigos, donde un anciano que ha trabajado toda su vida, le dan de comer de forma casi miserable en una residencia, mientras que a los presos se les sobrealimentan o a los inmigrantes ilegales que están en esos centros de acogidas tienen hasta cinco comidas y si no montan un lío. Estamos hablando, amigos, de lo que está pasando aquí, que es increíble. Es el mundo al revés. ¿Y por qué? ¿Por qué pasan todas estas cosas? Porque nuestra sociedad, en definitiva, está directamente enferma. Enferma de arriba a abajo. El avance cultural del marxismo en las escuelas, en los medios de comunicación, en la política y en todos los ámbitos de la vida cotidiana, ha arrasado con la ética y la moral tradicional. Y mientras tanto, la derecha ha ido perdiendo todas esas batallas culturales, pero no porque se haya enfrentado a ese marxismo, no, directamente se ha ido retirando. Y ahora que nos encontramos a un país donde las cosas, la ética y la moral, es exactamente la contraria de lo que tenía que estar viéndose. Vemos a un presidente de gobierno que agradece la traición del actual rey a su padre por unas informaciones que ni siquiera estamos hablando de unas informaciones que están judicializadas. Un señor Sánchez que ya tiene marcada la corona como su propia, como su próxima pieza. Porque la Tercera República, amigos, está ya en la mente de Pablo Iglesias y de Pedro Sánchez. Uno presidente de la República y otro primer ministro. Estamos hablando, amigos, de una situación cada vez más calamitosa, en todos los sentidos. Y mientras tanto, 50.000 muertos. 50.000 muertos que ni siquiera se reconocen. 50.000 muertos donde el presidente del gobierno es incapaz de ir a su funeral. Donde el vicepresidente del gobierno es incapaz de ir a su funeral. Es el país totalmente enfermo. La sociedad totalmente enferma. Cada vez traga con más cosas. Cada vez tragamos con más. Ahora el caso Dina, el caso Dina que es un escándalo sin precedentes en cualquier democracia normal. Donde un tipo se inventa, un tipo que es el vicepresidente del gobierno, se inventa un caso, un caso, para intentar acabar con un director de un periódico y con un medio de comunicación. Manipula presuntamente las pruebas. Utiliza a la Fiscalía Anticorrupción conchabada con sus abogados para destruir a aquel que no le sigue sus directrices. Todo eso pasa en una España donde cuando uno va a dar un mitin a determinadas zonas de España le rompen la cabeza. Porque, amigos, aquí lo políticamente correcto es atacar a España. Decir cosas contra España. Mientras que lo honrado y lo correcto que es defender a la relación está marcado, está criminalizado con adjetivos como facha o fascineroso o fascista. Pero la verdad es que estos marxistas no nos pueden poner de rodillas. No nos podemos poner de rodillas ante ellos, amigos. Lo he dicho antes. Solo nos pondremos de rodillas ante el Todopoderoso. Por una sencilla razón. Porque el día que nos pongamos todos los españoles y la resistencia de rodillas ante ellos, ese día se acabaron las libertades, se acabó la nación y se acabó nuestra forma de vida. Por eso, amigos, es el momento de esa sociedad enferma curarla por medio de nuevos hábitos, por medio de seguir insistiendo y no dejarnos caer en la tentación y en el derrotismo. Sé que la situación es muy complicada. No hay frente de batalla contra el marxismo. No lo hay. Pero que sea hoy el primer frente de batalla para acabar con esa avalancha marxista que intenta acabar con nuestra nación. Y recuerden que no nos engañen, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y vamos a hablarles en primer lugar del caso Dina, que ha tomado pues una perspectiva muy peculiar. Todo el mundo sabe, lo están hablando, el caso Dina, un lío de faldas del señor Pablo Iglesias. La famosa tarjeta del móvil que se filtra a los medios de comunicación en la cual el señor Pablo Iglesias, amigos, pues dice una serie de barbaridades contra periodistas, etcétera, etcétera, incluso dice que es un psicópata marxista. Bueno, barbaridades. Toda esta trama la utiliza en las elecciones del 2019, el señor Iglesias para hacer campaña electoral y para ir de víctima, diciendo que las cloacas del Estado van contra él. Todo, todo, todo esto pejineado por el líder comunista. Pero aquí estamos viendo por un lado como un líder político, es decir, presidente del Estado, pues ha hecho una trama para acabar civilmente con un medio de comunicación y con su director y por otro lado, amigos, por otro lado, ha pretendido utilizar la Fiscalía Anticorrupción también para hacer esto, cogiendo, digamos, las bases del Estado. Pero detrás de todo esto empieza a aparecer un hilo conductor que nos lleva a los servicios secretos de Marruecos. Hay que decir que la a que Dina Busserhat no es una muerta de hambre, no, ella pertenece a una de las familias más ricas de Marruecos que está en una relación muy clara y abierta con el rey de Marruecos. Y al parecer, la relación de Dina y Iglesias determinó que el señor Iglesias, amigos, cambiara de postura en relación con el polisario, con lo que es el Sanjarado Occidental. Y en definitiva, a partir de esa relación y a partir, ojo, ojo, lo que tendrán los servicios secretos marroquíes del señor Pablo Iglesias, que el señor Pablo Iglesias ya su postura con el Sáhara ha cambiado 180 grados. Quiero que vean este vídeo, amigos, porque ya vemos a un vicepresidente de gobierno marcado por tres patas. Títere de Venezuela, títere de Irán y ahora parece que títere del enemigo del sur, Marruecos. La gente tomándose como un asunto de cotilloso sentimental la destrucción de la tarjeta SIM del teléfono de la asesora de Pablo Iglesias, que explica que se quiere ocultar haciéndolo pasar como cotillos del corazón y la baragueta. Parece mucho más acertada la siguiente tesis. Muchas bromitas con los cotillos sobre Dina Busselham y Pablo Iglesias, pero me temo que todo esto oculte algo mucho más grave que unos cuernos. No solo ha sido el coronel Diego Camacho, exagente del CNI, quien ha dicho recientemente que Busselham estuvo vinculada a los servicios de inteligencia marroquíes. También se decía en 2015 cuando Busselham fue elegida como asesora de Podemos que en medios cercanos a los servicios de inteligencia españoles no se tiene dudas sobre la lealtad de la joven marroquí hacia el país. Si eso es verdad, el asunto de la tarjeta de teléfono y la destrucción de información comprometida puede ocultar todo un mar de fondo que explicaría tanto el cambio de posición de Podemos en 2015 con respecto a la causa Saharaui como las confianzas que se está tomando el gobierno marroquí que se permite robarnos aguas territoriales delante de nuestras narices mientras el gobierno español mira para otro lado. Pues ahí lo tienen ustedes bien clarito. ¿Qué tendrá el señor Iglesias con la señorita Dina que contubernio hay con los servicios secretos de Marruecos con Marruecos para que hayan cambiado radicalmente su postura y además Marruecos empieza a ampliar sus aguas territoriales a costa de España y todo eso con este señor en el gobierno y mientras tanto el gobierno de España mientras Marruecos amplía sus aguas territoriales a costa de España el gobierno de España mirando ¿para dónde? Para otro lado como miró cuando entró Delsi con las maletas de oro o de cocaína no se sabe. Atención amigos el peligro que corre la nación porque estamos a merced directamente de los enemigos de la libertad de los enemigos de la patria y de los enemigos de la vida ojo a lo que puede estar pasando y vamos a seguir con el caso Dina dicen los investigadores del caso Dina que creen que Iglesias también pudo cometer un delito de fraude procesal los investigadores del caso Dina sospechan que Pablo Iglesias pudo haber cometido un nuevo delito el de fraude procesal tipificado en el artículo 457 del código penal incurre en él quien emplea medios engañosos o artificiosos dirigidos a provocar en el juzgado un error de hecho que haya de originar o puede originar una resolución errónea y por tanto injusta miembros del equipo jurídico del vicepresidente del gobierno advirtieron de que no había caso en el caso no había caso Dina y por lo tanto advirtieron a Pablo Iglesias de que abandonara esta línea pero él sin embargo siguió Podemos siguió en su estrategia político-jurídica presentándose como una víctima de unas supuestas cloacas del Estado en el caso Villarejo con dos objetivos por un lado destruir al director de Oquey Diario Eduardo Hilda y frenar la sangría de votos en las elecciones generales de abril del 2019 Podemos conocía desde el año 2016 que el contenido del móvil de la asesora de Iglesias que publicó en exclusiva Oquey Diario no fue producto de un robo sino de una filtración así se lo transmitió José Manuel Calvente por entonces responsable de los servicios jurídicos de Podemos el resto de letrados de la formación morada mediante un mensaje por el chat de Telegram el letrado habituó en el 2016 de que el móvil de Dina Busenhan no fue robado si os fijáis son pantallazos mientras que otros escriben lo cual descarta un móvil robado aseguraba Calvente a sus compañeros letrados en el chat de Telegram como hemos hablado anteriormente en definitiva amigos el caso Dina Busenhan y Pablo Iglesias está tomando un cariz pues que si no fuera esto España y si España fuera una democracia normal el señor Pablo Iglesias tendría que haber dimitido el señor Pedro Sánchez tendría que haber pedido la emisión inmediata de Pablo Iglesias que ha utilizado la justicia la fiscalía anticorrupción para destruir a una persona y además y de víctima cuando el que presuntamente está cometiendo delitos es el por ejemplo la retención de la tarjeta la destrucción de la tarjeta obstrucción a la justicia y por ejemplo otro delito que lo acabamos de decir vamos a seguir porque lo que está pasando en determinadas zonas de España ese rebrote nos pone los pelos como escarpias en el sentido amigos que parece que el rebrote ya ha empezado no va a empezar en octubre sino ya y sobre todo en las zonas donde están los temporeros pero no los temporeros regularizados sino miles de inmigrantes que están yendo a zonas para recoger la fruta sin papeles y está provocando ese rebrote y Lérida está a punto del colapso o se refuerza los diferentes hospitales de Lérida o dentro de una semana ahí al ritmo que va de contagio empezará un nuevo colapso sanitario en Lérida atención a esta noticia que es muy importante y amigos tenemos que ponernos todos en máxima precaución porque ese rebrote puede extenderse para el resto de la península vamos a ver el siguiente vídeo y a continuación lo hablamos el objetivo frenar en seco la oleada de contagios hoy descontrolada vamos cada día a peor para atrás en vez de para adelante lo primero es que la gente mayor y vulnerable se quede en casa para casa otra vez esto es una de cada cinco personas de la comarca del Segría lo que tiene que confinar es a los jóvenes que andan desmachados por supuesto están prohibidas las visitas a residencias de ancianos donde se van a hacer test masivos el hospital de Lleida está a punto de llenar una segunda planta de enfermos COVID y prepara una tercera ante la avalancha de nuevos casos evidentemente esperamos crecimiento de casos nos estamos preparando nos acercamos ya a la cifra de mil contagiados 69 personas están hospitalizadas 9 de ellas en la UCI se ha contratado a 15 nuevos rastreadores del virus para intentar cortar la cadena de contagios el problema es que el 60% de los casos son temporeros y no hay hilo del que tirar ellos además no tienen domicilio donde aislarse duermen y viven como pueden por eso se pide a los ayuntamientos que habiliten espacios para garantizar este aislamiento buscamos hoteles buscamos pabellones buscamos casas de colonias pues lo están viendo ustedes amigos descontrolado todo en esa Cataluña idílica gestionada por los independentistas pero claro si pones a tuercebotas como torra y toda esa cuadrilla cuando hay un rebrote pasa lo que pasa la verdad que tampoco nos podemos quejar porque lo que tenemos aquí en el resto de España o en el jefe del gobierno español pues no es muy diferente al de la generalidad pero máxima alerta máxima alerta porque esa inmigración ilegal sin ningún tipo de control y también las actitudes de no cumplir las normas de seguridad del resto de la ciudadanía ya nos está trayendo un rebrote y parece que nos estamos olvidando que hace nada han muerto 50.000 personas ojo lo que estamos diciendo que otro colapso de la sanidad que nos lleve a otro confinamiento sería el fin de España económicamente o sea si no morimos por el coronavirus vamos a morir directamente de hambre atención a esta noticia vamos a cambiar de tema porque el jaque al rey Pedro Sánchez califica de inquietantes y perturbadoras las informaciones sobre Juan Carlos primero escuchen a Falconetti ojo a Falconetti lo que dice sobre el rey emérito y sobre su hijo sobre Felipe VI escuchen es evidente que estamos siendo testigos del conjunto de la población española de informaciones inquietantes que nos perturban a todos a mí también y yo quisiera compartir lo siguiente lo primero es que hay unos medios de comunicación que no miran para otro lado al contrario se hacen eco de esas informaciones en segundo lugar hay una justicia que está actuando y en tercer lugar y esto es algo que agradezco la propia Casa Real está marcando distancias frente a esas informaciones inquietantes perturbadoras y eso es algo que yo agradezco hay que ser hay que ser cara dura amigos cara dura informaciones inquietantes y perturbadoras que informaciones inquietantes y perturbadoras yo no he visto ningún español que haya dejado de dormir por las noticias que van sacando sobre todo los medios de la izquierda sobre las comisiones que recibió el anterior jefe de estado de Arabia Saudí pero bueno ¿cuál es el delito que ha cometido? ¿es un delito fiscal? ¿está judicializado? o simplemente son unas informaciones que han salido y que tú estás utilizando Falconetti para extorsionar a Felipe VI para que nuestro rey ni se mueva para un lado ni para otro ante las tropelías que estás haciendo junto a Pablo Iglesias inquietante y perturbador era lo que pasaba en las saunas gays de tu suegro donde eran utilizadas por el señor Villarejo para hacer y deshacer eso sí que es inquietante y perturbador Falconetti inquietante y perturbador es el caso Dina inquietante y perturbador es el caso del señor Ábalos y la señora Delsi inquietante y perturbador son los tratos de Zapatero con la narcodictadura asesina de Venezuela inquietante y perturbador son los 8 millones de parados que tenemos en España inquietante y perturbador es tu gobierno en sí inquietante y perturbador es que la ETA los amigos de la ETA estén ayudándote a gobernar este país eso sí que es inquietante y perturbador esas informaciones sobre el rey y mérito no son ni quitantes ni pertúban a nadie y sobre todo con los problemas que tenemos aquí en España que nos la estamos jugando toda pero miren ustedes como ya marcan como ya van marcando el objetivo están utilizando esas informaciones que habrá que demostrar si su majestad ha cometido algún delito o no porque de momento nadie ha demostrado que haya cometido ningún delito simplemente son informaciones periodísticas ni el caso está judicializado ni nadie le acusa de ningún delito al rey eso vale más por todas las barrabasadas que esta gente ha hecho por favor por favor un poco de respeto a la inteligencia más elemental de los españoles Falconetti tú sí que eres inquietante y perturbador para el sentido común para la libertad y para esta gran nación que se llama España y vamos con otra noticia que es inquietante y perturbadora Falconetti la que lo que dice Podemos fíjese lo que dice Podemos que dice que hay que coger y legalizar a todos los ilegales que están aquí en España y a todos los inmigrantes que están aquí en España pues también cogemos y le damos la nacionalidad en total 2,8 millones de personas miren lo que dice esta noticia Podemos exige regularizar a 2,8 millones de inmigrantes y darles una paguita de 1.015 euros al mes el portavoz parlamentario de Unidas Podemos Pablo Chenique ha anunciado el envío a todos los grupos parlamentarios de una iniciativa abierta en la que la formación comunista propone regularizar de manera inmediata a los 600.000 inmigrantes que residen en España sin papeles y que según ellos han contribuido desde la más absoluta precariedad a que el país superara la pandemia del coronavirus se trata ha dicho su portador parlamentario Pablo Chenique de reconocer a las personas olvidadas por los políticos públicos los que son nadie pero contribuyen a la prosperidad y la seguridad en nuestro país la iniciativa de Unidas Podemos contempla dos tipos de personas de un lado todos los extranjeros que residían en España de forma legal y que han desarrollado trabajos en su mayoría precarios pero esenciales para superar la crisis sanitaria de la COVID y a los que debería otorgársele si así lo desean la nacionalidad española por carta de naturaleza este grupo se cifra en 2,2 millones de personas y de otro lado a todos aquellos que se encontraban ilegalmente en territorio español a fecha de 14 de marzo cuando se declaró el estado de alarma y han pasado la pandemia en nuestro país este grupo Unidas Podemos lo calculan en el entorno de las 600.000 personas y en total atención quieren dar internacionalidad y papeles a 2,8 millones de personas ojo a estos energúmenos que pretenden destruir el país como sea y sobre todo tener estómagos agradecidos luego darles las paguitas para que les voten y de esa forma poder tener el gran el caballo de Troya y destruir nuestra sociedad porque así es el marxismo amigos a ver si se le mete la cabeza que el marxismo lo único que pretende es destruir enfrentarnos enfrentar a los pobres a los ricos a los inmigrantes contra los nacionales a las mujeres y a los hombres a los homosexuales contra los heterosexuales ellos quieren ir parcelando marcos de enfrentamiento eso sí cuando lleguen en el poder todos esos enfrentamientos desaparecerán porque sólo habrá un pensamiento el único y totalitario del marxismo no sé si tenemos al otro lado del teléfono a nuestro querido profesor don Roberto Centeno para hablarnos de esta noticia buenas noches don Roberto ¿cómo está usted? estupendamente le vemos le vemos ¿qué tal qué tal todo? ¿cómo está pasando usted este verano tan caluroso? pues metiéndome en la piscina todo lo que puedo ya 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 sé que tiene usted una piscina muy bonita don Roberto 2,8 millones de personas si se aprobara esta ley entrarían tanto que cogería la nacionalidad con 2 millones como los que tendrían papeles que están aquí legales tendrían papeles 600.000 ¿esto qué supondría para la nación para España? bueno vamos a ver esto es una locura de este canalla miserable de este gusano de Echenique de este argentino que él es también era también un sin papeles que llegó a España medio muerto porque tiene una enfermedad degenerativa de la cual hubiera muerto en Argentina y aquí le salvamos la vida la seguridad social española le salvó la vida y en agradecimiento este canalla quiere destruir la nación española quiere darle la independencia a Cataluña quiere darle la independencia al País Vasco quiere darle la independencia a Galicia en fin una cosa verdaderamente de locos y esto es de más locos todavía vamos a ver para que tengas una idea si se diera esta cantidad de dinero vamos si se si se legalizaran a 2,8 millones de inmigrantes a mil a razón de mil euros al mes cada uno es decir de 12 mil euros al año estaríamos hablando de miles de millones de decenas de miles de millones que es absolutamente imposible que España pueda llegar a absorber la finalidad de este canalla y de esta chusma totalitaria de estos nuevos de estos como les llama a Trump los que son lo mismo aquí son los nuevos fascistas de izquierda este es el nuevo fascismo de izquierda que quiere destruir nuestra historia quiere destruir nuestra cultura porque esta gente está aquí pero no se ha integrado nadie de ellos se ha integrado en España siguen teniendo sus propias costumbres su propia religión y no se integran absolutamente para nada con España sería una auténtica aberración y una auténtica canallada pero fíjate que siendo esto absolutamente disparatado es que resulta que el señor ministro de la seguridad social planteaba hace dos semanas o tres semanas lo mismo diciendo nada más y nada menos este canalla que este era el presidente de la IREF y que le nombraron ministro por la ayuda que le prestaba al gobierno siendo la coartada del gobierno para todas las mentiras económicas que nos quería soltar bien pues a este le han dado el premio de hacerle ministro de la seguridad social y este canalla que a pesar de todo este gusano de Chenique no tiene dos dedos de frente porque es un analfabeto y lo dice simplemente porque piensa que le van a votar a él el otro también perdóname que le interrumpa usted le está llamando gusano pero desde el punto de vista político siempre desde el análisis y la crítica hombre vamos a ver es que este tío solamente un gusano puede decir un canalla solamente puede decir que a esta diputada o digamos aspirante a diputada de Vox en el País Vasco que le pegaron una pedrada y la dejaron sangrando que se había puesto salsa ketchup y no solamente lo dijo sino que lo recalcó y lo remachó o sea ponle el adjetivo que quieras pero este es un canalla pero vamos no te preocupes si quiere ir contra mí que vaya yo encantado de la vida de defenderme ante esta chusma ante los tribunales porque eso no se puede decir eso es de una bajeza moral verdaderamente inaudita la que tiene este tío y ahora viene y quiere arruinar a España con los inmigrantes pero decía decía que el ministro de la seguridad social pedía lo mismo decía que para que España pueda pagar las pensiones que manda narices que manda narices necesita traer millones de subsaharianos lo cual es inaudito porque fíjate que estos tíos van a recibir un dinero no lo van a aportar sino que lo van a lo van a espoliar de de las arcas exhaustas arcas españolas y esto lo decía este tío y esto Echenique señores parados esto lo dicen cuando hay en este momento cuatro millones y medio de parados ya efectivos y habrá cinco millones y medio a fin de año es decir cómo puede el ministro de la seguridad social y el Echenique el argentino el Echenique este pueden decir que se dé carta que se les dé la nacionalidad española cuando hay cinco millones y medio de españoles parados cómo pueden tener la desvergüenza de decir tal barbaridad yo lo único que espero es que todos aquellos españoles que estén parados y todos aquellos españoles que estén en riesgo de estar parados no vuelvan a votar jamás ni al partido socialista ni a Podemos porque están tirando piedras contra su propio tejado no solamente les están haciendo imposible el que vuelvan a tener un puesto de trabajo es que además a estos les van a pagar una cantidad que no les pagan a ellos porque esos de 1015 euros es una auténtica salvajada fíjate que eso supondría con 2,8 millones supondría una cantidad de decenas de miles de millones al cabo del año que verdaderamente nos dejarían en la ruina como ya estamos y eso sería a costa además lógicamente por ejemplo de reducir las pensiones a los pensionistas que llevan toda la vida trabajando a costa de que los señores que están los ancianos que están en las residencias públicas pues tengan peores comidas a costa de que los servicios públicos pues fueran mil veces peores para pagar a alguien que no ha aportado nada al Estado es un escándalo si es que si es que si tú dieras uno con mil quince para que veas lo retrasado mental que es este miserable porque insisto es que no se puede llamar hay que poner hay que llamarle de miserable para arriba por lo que hizo con la diputada de vos es que si a 2,8 millones de españoles les pagarás mil euros 2,8 millones de españoles les pagarás mil euros estarías hablando de que cada mes cada mes tendrías que estar pagando dos mil y pico millones de euros dos mil ochocientos millones de euros multiplicado por diez meses es que te vas a una cifra ya absolutamente de locos no hay por dónde cogerlos a estos tíos bueno pues esto es lo que decía también el ministro socialista de la seguridad social así que insisto señores que estén parados señores que teman por supuesto si vuelven ustedes a votar al partido socialista o a Podemos es que merecen todo lo que les pase porque están pidiendo que el dinero el poco dinero que tenemos y los pocos puestos de trabajo que tenemos se los den a los subsaharianos y se los den tanto uno como otro a los subsaharianos que vienen de fuera y ustedes se quedan cobrando mucho menos de lo que les están ofreciendo a esta gente porque mil euros es que son doce mil si solamente fueran doce pagas es que serían doce mil euros al año que estarían cobrando esta gente por tocarse la barriga literalmente por tocarse la barriga por tocarse no vamos a decir la palabra exacta pero como usted ha dicho la barriga don Roberto Centeno líder de la resistencia patriótica muchísimas gracias por estar en el mundo al rojo y disfrute de esa piscina que tiene que es espectacular bueno muchísimas gracias a vosotros un fuerte abrazo amigos y amigos hay que recordarles a todos ustedes que si quieren formar parte del club patriótico del distrito España ha arruinado ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder es la hora de defender nuestra nación porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados hasta miembros del club patriótico del distrito dependiendo del nivel podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores y por último podrás convertirte en un auténtico tertuliano de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos nosotros invitamos un té al club patriótico del distrito la televisión de la resistencia entrando en www.patreon.com barra distrito tv o llamando al 913719167 ya saben amigos la televisión de la resistencia que solo se va a poner de rodillas ante el todopoderoso nos vamos a ir a publicidad pero no se vayan no se vayan porque tenemos un informe desclasificado de la fundación Roquefelle que pronosticó la pandemia mundial del coronavirus en el año 2010 ojito a esta información y va a venir con todos nosotros amigos don José Luis Corcuera para hablarnos del caso Dina y sobre todo de esa noticia que hemos hablado antes porque porque el partido socialista no quiere saber nada del centro derecha porque el Frente Popular amigos va a por todas nos vamos a publicidad no se vayan volvemos muy rápido Gracias Gracias Gracias